1. Selecciona la opción Transferencias y luego Transferencias a terceros y otros bancos. 2. Selecciona la cuenta origen y destino, la sucursal y llena los campos requeridos. Continuar. 3. Se mostrará el detalle de la transferencia. Presiona Aprobar e ingresa tu clave de seguridad token o solicita tu código de validación y luego Enviar. Solo tres pasos. Simple y seguro. Si tienes alguna duda, visita nuestra página web www.bmsc.com.bo o llama a la central de consultas. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta entidad es supervisada por ASFI.